¿Cuál es el razonamiento que me dice ayer por teléfono Guillermo Moreno en un reportaje al aire? Dice, hay dos justicias, la justicia del poder y la justicia de la constitución. Hay dos justicias, y las dos justicias han funcionado, dicen, en el golpe del 30, la Suprema Corte avaló el golpe porque era la justicia del poder. O sea, el que tiene el derpo, dice, este va en cana, este no va en cana, este va así, este, a este salvámelo. Está. La otra es la justicia de la constitución, es cuando el juez dice, a ver, ¡ay, mira la causa, bla, 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 bla! Bueno, tema Moreno. Moreno, ¿qué pasó con Moreno? Pero no van presos. Moreno, ahora le explico. Moreno está condenado a dos años y medio de prisión en suspenso. En suspenso. ¿Qué pasó? Clarín fue y le empezó a sacar foto al mercado central, gran mercado central de Buenos Aires, cuando juntaban la basura. Choco, 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 foto, foto, foto. Entonces, ¿quién puede ir a querer comprar fruto y verdura donde hay un basurero? Sí, no, yo no compro. Claro. ¿Qué hace el mercado central, que es una asociación entre el gobierno municipal, provincial y nacional, pero que maneja guita, que no está presupuestada, es autárquico? ¿Qué hace? Sale en defensa. ¿Y qué dice? Clarín miente. Ajá. ¿Y qué hace? Merchandise. Alfajorcito, globito, ¿se acuerda lo...? Sí, 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 sí. Todo ese lío. ¿Quién pone el gancho para el cheque, para comprar los globitos, los alfajorcitos de Clarín miente? ¿Quién pone el gancho? ¿Quién? El presidente del mercado central, que está fuera de la causa. ¿Quién es el gordito? El que hizo el cheque para que hagan el merchandise de Clarín miente, lo sacaron de la causa. Bueno, pero es un amigo. Amigo de alguien es. Por eso le digo, no podemos... Amigo de alguien. ¿De qué lo acusan realmente a Moreno de privaricato? ¿Qué significa? Que es usar dinero público. Que dice Moreno, no son públicos. Que van a... Esto de que te den sentencia de dos años y medio y se tomen hasta el 22 de diciembre, regalito de Papá Manuel, para Moreno, el 22 de diciembre, la fiesta, para desarrollar los argumentos de por qué te dan dos años y medio... ¿Y el Babelo argumento el 22 de diciembre? Es rarísimo, es rarísimo, es rarísimo. Estamos ya resecados, estamos atrapando el... ¿Qué dice en los alegatos Moreno? Dice, si yo digo que Clarín miente, y ustedes, señores del tribunal, me dan la razón a mí, están diciendo indirectamente que Clarín es un mentiroso. Ahora, si no me dan la razón a mí, Clarín no miente. Ustedes, señores jueces, están afirmando, a través de un fallo judicial, que Clarín nunca miente. Tienen un problema ustedes, porque ustedes no están para analizar los medios de comunicación, están para aplicar la ley. ¿Qué hace la fiscal? ¿Qué pasó? Se disparó. Se fue. Dice, no hay delito. ¿Quién queda solamente como creyente? La gente de Clarín Mañeto. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa con eso puntualmente? Queda fuera del juicio. ¿Y de qué le culparon? Prevaricato haber gastado merchandise. ¿Se entiende eso? Sí, sí.